Si te estás preguntando cómo hacer peticiones a una API y devolver los resultados para utilizarlos en un proyecto Android, la librería que estás buscando es Retrofit. Existen muchas librerías que hacen esto, pero Retrofit se ha vuelto la librería estándar para realizar peticiones HTTP por su gran simplicidad de uso. Es verdad que no vale para todos los casos y de eso hablaremos en un momento, pero para APIs bien estructuradas va a hacer que conectarse a un servidor sea coser y cantar. ¿Por qué traigo hoy este vídeo? Porque te va a ser súper útil para el desafío que estamos preparando y que empieza ya mismo la semana que viene, que se llama Fundamentos de Arquitecturas en Android, donde en una semana vas a aprender cómo crear una aplicación con una arquitectura bien estructurada y siguiendo los estándares actuales de forma rápida y guiada paso a paso. Corre rápidamente a la descripción y apúntate porque empezamos en nada. Y si has llegado tarde también en la descripción podrás adquirir las repeticiones de este reto y hacerlo paso a paso y a tu ritmo. Entonces, ¿qué es esto de Retrofit? Pues es una librería que fue creada por Square, que podemos utilizar en cualquier proyecto sobre la máquina virtual de Java, no necesariamente en Android, aunque se ha hecho muy popular en este entorno, porque lo que nos permite es, mediante la definición de una interfaz, estructurar las llamadas a nuestro repositorio y que esas llamadas, independientemente del formato en el que vengan, que normalmente será JSON, puedan ser convertidas a objetos en nuestra aplicación y utilizarlos directamente. Por supuesto, también podemos hacer la dirección opuesta. Podemos enviar objetos a través de peticiones post o put y Retrofit se encargará de convertir esos objetos en el JSON o en el formato que necesite el servidor y enviar la respuesta. Todo esto es muy, muy sencillo de configurar y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí tenemos la página de Retrofit, que luego te la dejaré también en la descripción, pero fíjate lo que hablábamos. Lo que hacemos es crear una interfaz, que normalmente se llama service, y luego creamos una implementación de esa interfaz de la que se encargará el propio Retrofit de implementarla. La interfaz simplemente con anotaciones le decimos cuál es la estructura de la petición, qué argumentos le pasamos. Es muy, muy sencillo de implementar. Simplemente necesitamos conocer las anotaciones y los valores que hay que pasarle y luego la propia librería se encarga de generar ese objeto a partir de la interfaz. Por supuesto, esto por detrás ya llevará el código necesario para realizar las peticiones al servidor y todo esto, pero de esa parte nosotros no tenemos que encargarnos. Así que vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Ni siquiera nos vamos a complicar con interfaz de usuario, sino que simplemente vamos a ir a hacer la petición de Retrofit. Para ello voy a utilizar la API de Marvel. Puedes utilizar la que quieras. Hay un montón de APIs y, de hecho, en el desafío que te comentaba, vamos a daros una guía con 10 APIs de temáticas muy distintas para que creéis la aplicación que os interese. Y una de ellas, que es la que usaremos en el ejemplo principal, es la de Marvel. Aquí, si nos vamos a GetAki, tendrás que crear una cuenta. Yo ya tengo la mía. Y una vez que haces login, te dará una clave pública y una clave privada que puedes utilizar para los proyectos. Con esto nos podríamos ir a ver cómo usar la API. Aquí tampoco nos vamos a liar mucho en esto. Tampoco quiero entretenerme con cómo usar la API en particular, pero sí que ahora vamos a hacer una petición para que veamos en el navegador cómo se nos carga. Y en mi caso voy a utilizar la API Key de TheMovieDB, que es además la que vamos a usar en el desafío, donde además te daremos un listado de 10 APIs con temáticas muy diferentes para que puedas crear la aplicación que más te interese, sobre la temática que más te guste. En este caso aquí hay muchos endpoints distintos, muchos puntos de acceso a la información. Y yo voy a usar la parte de Discover, que la tenemos aquí, donde le podemos pasar muchos valores para descubrir distintos tipos de elementos. Yo lo que voy a hacer es hacer el discover barra movie para descubrir películas ordenadas por popularidad descendente para que me devuelva las más populares y luego le tenemos que pasar nuestra API Key. Esto ya me devuelve algo en formato JSON, que si yo me lo llevo, por ejemplo, a un JSON formatter, lo puedo ver un poco más estructurado. Si lo pego aquí y lo procesamos, podemos ver cuál es la estructura de nuestro JSON. Con los resultados, cada uno de los resultados es un elemento que tiene información sobre la película, el género, la popularidad, la fecha de lanzamiento, el título, la media de votos, etc. Esta información es la que queremos recuperar y modelar en nuestra aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto con la UI que queramos, da igual porque no la vamos a implementar y vamos a llamarlo retrofit sample, por ejemplo. Esto nos crea un proyecto desde cero y vamos a tener que añadir en el build.gradle la dependencia de retrofit. Así que nos venimos aquí y le decimos que queremos añadir retrofit. Podéis buscarla en la página de retrofit o bueno, con cualquiera de estos generadores de código te dará la versión de retrofit. Una vez tenemos la librería de retrofit importada, le damos a sincronizar y ya podemos empezar a escribir código de retrofit. Voy a crear aquí una carpeta por tenerlo un poco separado, aunque en este caso nos da igual, un paquete, llámalo data y voy a añadir aquí el retrofit service. ¿Qué es lo que hace el retrofit service? Lo que va a hacer es identificar cuál es la estructura de las peticiones del servidor. Esto no tiene que ser una clase, sino que tiene que ser una interfaz. Y luego vamos a hacer las peticiones que necesitemos. En nuestro caso, si es una función que solo recupera datos, lo habitual es que sea una función get, pero vamos a hacer una función saspen que se llame list popular movies y que nos devuelva un listado de películas populares. Para ello, lo marcamos con arroba get. Si tenéis alguna herramienta de estas de generación de código, va a ser muy interesante porque seguramente os ayude a autorrellenar las APIs más habituales. Y en nuestro caso era discover barra movie ordenado por popularidad. Esta es la parte estática de la petición, pero luego tenemos una parte dinámica. En nuestro caso es la API key y vamos a añadir también la región, que también así podemos pedir cuáles son las películas populares por región. Para ello, ya con la anotación arroba get le hemos dicho que esta petición va a ser get y ahora le tenemos que identificar los parámetros. Si van a ser parámetros que van directamente en la query, utilizamos arroba query. Es decir, van a ser query params los que se ponen después de la interrogación y le damos una clave y un valor. Entonces haríamos arroba query, API key y arroba query region. Imagínate que el valor, en vez de ser un query param, fuera aquí en la URL, que quisiéramos cambiar este movie y darle distintos valores. Pues en vez de hacer esto, aquí pondríamos entre llaves el type y esto en vez de arroba query utilizaría arroba path para indicar que ese valor dinámico va en la ruta. En este caso lo voy a deshacer porque solo vamos a utilizar movies, pero que sepas que tenemos bastante flexibilidad en cuanto a la generación de este tipo de peticiones. Una vez tenemos el servicio, necesitamos crearnos una implementación de ese servicio. Para ello, podemos crearnos aquí un object retrofit service factory, por ejemplo, que devuelva un servicio retrofit. Un poco lo que nos está recomendando aquí, que devuelva un retrofit service, pero aquí dentro vamos a crear el servicio. Normalmente, esto, una aplicación completa, no se haría así. Lo que haría sería inyectarlo o tener un objeto que mantenga esa instancia continuamente, en vez de generarla cada vez que la vas a utilizar. Lo ideal sería mediante inyección de dependencias, por supuesto. Pero si no, podemos buscarnos algunas otras alternativas en las que tengamos algún objeto o alguna función que nos genere el servicio cuando lo necesitemos. ¿Cómo lo creamos? Pues llamamos a retrofit.builder y aquí le identificamos, por un lado, la URL base, que es esta. Es la parte de la URL que se va a repetir para todas las peticiones. Esta es la parte que cambia para cada una de las peticiones y luego simplemente hacemos, vamos a importar retrofit, build.create y le pasamos el nombre de la interfaz a partir de la que queremos que genere una clase. Esa clase ya tendrá todo el código necesario para comunicarse con el servidor. ¿Qué nos faltaría aquí? Que no le estamos diciendo a retrofit cómo queremos que convierta el resultado que le llega. Nos llegará un resultado en JSON, a lo mejor en XML o en algunos otros formatos y para ello le tenemos que añadir una converter factory, que va a ser la factory que va a convertir del resultado de la petición a objetos y de objetos al resultado de la petición. Normalmente se utiliza la JSON converter factory. Esta factory lo que hace es que si tenemos un fichero JSON lo convierte a objetos y viceversa. ¿Cómo añadimos esta factory? Nos venimos aquí y añadimos el converter JSON de retrofit. Sincronizamos nuevamente y ahora ya lo podríamos importar. Nos faltan dos partes muy importantes que me las he saltado voluntariamente que son el valor que va a devolver esta petición y por otro lado el objeto que representa el JSON. Fíjate que aquí directamente estoy utilizando la funcionalidad de retrofit que permite trabajar con funciones aspen de tal forma que esto nos va a permitir trabajar con corrutinas directamente. Si no has trabajado previamente con corrutinas te animo a que le eches un vistazo a mi canal busques corrutinas devspert porque tenemos bastante contenido al respecto. Gracias a esto las peticiones asíncronas se vuelven mucho más sencillas porque podemos recibir el resultado de una función asíncrona en una línea y consumirlo en la línea siguiente. Pero me falta el valor de retorno. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues fíjate que lo que queremos es convertir este JSON en objetos que tengan la estructura de este JSON para poder convertirlos de ida y vuelta. Para ello lo que yo te recomiendo es que utilices un plugin que se llama JSON to Kotlin Class. Este te va a permitir generar a partir de un JSON las clases Kotlin correspondientes. Para ello me voy a crear aquí una carpeta porque son objetos bastante complejos y nos van a generar bastantes clases. Vamos a crearnos un paquete que lo vamos a llamar Model, por ejemplo. Y aquí vamos a seleccionar New y vamos a seleccionar Kotlin Data Class File from JSON. Lo pegamos y del nombre de la clase lo vamos a llamar, por ejemplo, Remote Result. Generamos esto y esto aquí nos ha creado un Remote Result que es el resultado final que a su vez contiene un listado de Results y los Results son cada una de las películas. Esto crea nombres con guiones bajos porque es así como está en JSON. Lo podrías cambiar si quisieras y luego mediante anotaciones de Serialize Name le puedes dar el nombre que viene en el JSON y así no estás obligado a ponerle al nombre de la clase el mismo nombre que el de JSON. Yo lo voy a dejar por simplicidad pero que sepas que podrías cambiar los nombres perfectamente. Y le vamos a decir al Retrofit Service que devuelva el Remote Result. Ya como último paso lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en la MainActivity cuando cargue hacer un RetrofitServiceFactory. MakeRetrofitService lo voy a guardar en una variable Service y luego vamos a con el LifecycleScope vamos a lanzar el servicio Service.ListPopularMovies el API Key era el que estaba usando aquí y Region le vamos a poner por ejemplo US podríamos cambiarla y ver un poco las diferencias que hay entre distintas regiones y luego podríamos hacer un PrintLine del resultado esto lo guardamos en una variable que va a ser Movies y PrintLineMovies en realidad ni siquiera quiero imprimirlo lo que quiero es lanzar la depuración y pararme aquí para ver el resultado si has sido tan despistado como yo se te habrá olvidado aquí añadir el permiso de internet UsagePermission Internet y la ejecución te habrá fallado así que volvemos a lanzarlo y si ahora nos fijamos en el resultado de películas veremos que tenemos un RemoveResult con una página y con 20 resultados cada uno de ellos correspondiente a una película tenemos por aquí por ejemplo la de Meg 2 la siguiente Elemental y bueno pues un listado de las 20 películas que actualmente tienen mayor popularidad en la plataforma de The MovieDB con esto ya podemos trabajar en nuestra aplicación para mostrarlo en las pantallas que sea necesario así que ya ves que de forma muy sencilla puedes conectar tu aplicación con un API recuperar información actualizar datos simplemente a través de una interfaz escrita en código coding y con unas pequeñas anotaciones si estás en el desafío o te has apuntado al mismo ahora ya sabes cómo conectarte al API y seguir desarrollando tu aplicación y si no recuerda que en la descripción puedes apuntarte porque empezamos el próximo 2 de octubre si llegas tarde mira en la descripción porque también tendrás acceso a ese reto para que puedas implementarlo por tu cuenta como siempre muchas gracias espero verte en el desafío tengo muchísimas ganas de empezar y nos vemos muy pronto en otro vídeo